México Noticias es presentado por Surcar Un equipo internacional ha comprobado que no existe una relación causal entre el colesterol HDL, popularmente conocido como colesterol bueno, y el riesgo de sufrir un infarto. Los investigadores del estudio han llegado a esta conclusión tras analizar biomarcadores genéticos para determinar si el HDL participaba en el proceso que desencadena la enfermedad. En más información, fotos de una casa en India y de alguien tomando el desayuno en Suecia, estaban entre las primeras de cientos de fotografías enviadas a un proyecto de internet que busca capturar un día en la vida de gente de todo el mundo. El proyecto con sede en Suecia cuenta con el respaldo de figuras del entretenimiento, la política y los negocios. Las fotos se pueden subir a la página de internet www.adai.org y la fecha límite es el próximo 22 de mayo. Continúe con nuestra programación. México Noticias fue presentado por Surcar. México Noticias. México Noticias.